¡Fuegala! ¡Vamos Pipo, que ahora mostra que no se cansa! ¡Diosa, aquí va tu parodia! ¡Con amor! Presten atención los hombres, que no creen en la balanza Algunos le llaman pipa, y otros le llaman panza Sin embargo tienen el poder, de almacenar y tragar sin medida Porque Dios los bendijo a todos, con una barriga de cuarenta libras Y es tu barriga de cuarenta libras, de aquí pa' allá Y es tu barriga de cuarenta libras, de aquí pa' allá Si Dios te la dio pa' que puedas amar, de aquí pa' allá Si Dios te la dio para el pipi tapar, de aquí pa' allá De aquí pa' allá ¡Fuegala! ¡Ja, ja, ja! De aquí pa' allá Y los que tienen cuarenta libras, con la mano pa' el cielo De aquí pa' allá 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 Y ahora Se te va a reventar La barriga No te deja quimpar La barriga No tienes que bajar La barriga Que son cuarenta libras De barriga Se le va a reventar La barriga No te deja quimpar La barriga No tienes que bajar La barriga Que son cuarenta libras De barriga Y no le ponga que son cuarenta De aquí pa' allá Que te cogió la monstra De aquí pa' allá Suelta la sal y coge la pimienta De aquí pa' allá En cualquier momento este hombre se revienta De aquí pa' allá Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío